Es lo que menos esperas de que un rapero esté estudiando, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que piensan que los raperos estudiamos música... Mecatrónica. Algo así, pues, o sea, algo que, no sé, ingeniería por un borracho, pues, igual, pues, estoy estudiando gastronomía, hermano, gastronomía y turismo. Ok. ¿Y cómo sientes que te ha ayudado esa carrera a lo que has hecho? ¿O no hay paralelismos ahí? Porque siento que la arquitectura me ha brindado como que este libro de herramientas para poder generar críticas y ciertas cosas, porque llevamos en la carrera la clase de pensamiento crítico, pensamiento contemporáneo, pero enfocado más a la arquitectura. Sin embargo, como la arquitectura es una, bueno, no ciencia, una profesión que tiene mucho que ver con la psicología, con los humanos, o sea, con el usuario. Sí. Pues, aprendemos a generar crítica a un nivel mayor que solamente enfocándonos en lo que alguien podría imaginarse como la estructura, el diseño, este, muchos aspectos de la vida. Pero, como te digo, ¿cómo es en tu carrera? ¿No sientes que hay esa aparidad? Sí, sí, como una conexión, podríamos llamarlo igual. Pero, ay, hermano, no sé si decirte que sí o que no, porque te lo juro que yo he usado muchas rimas del conocimiento que he tenido en la cocina. Las he usado, o sea. Sí, sí, o sea, ¿de dónde vas a sacar información de lo que sabes? Sí, pues, de lo que estudios, o sea, como una vez que estábamos estudiando etnología y licores, se llama la materia, que es más que en el estudio de todo tipo de vino, cómo se cata, desde cómo llega la uva, desde cómo se hace un destilamiento. Y fue como de que estábamos acá cotorreando porque yo ya tengo como ocho meses que no voy a una competencia a rapear. Voy a hacer mi chamba nomás y ya. O sea, pero una vez estamos hablando acá y yo, no, pues, aquí estamos comentando. Yo me estoy tomando un vino y este vino rosado. O sea, ¿sabes? Bien loco. O sea, vino rosado, pues, y no sé, limpió. Sí, 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 sí. Como barras acá. Y he usado muchas cosas del conocimiento que, pues, de cortes, de que este viene bien salado, de cómo, de procesos de comida, pues, este viene al coche y vuelta a vuelta. Pues he usado muchas cosas, güey, con gordos, con flacos, todo, güey. He usado rimas bien locas, güey. Pero, por así decirlo, hay una conexión en ciertos puntos. Sí, de hecho, te quería preguntar de eso porque siento que el rap es una forma de improvisar de una manera poética, pero a la vez de una manera agresiva, ¿sabes? Sí, claro. Porque, pues, en cierto modo tienes que lanzarte en contra de tu rival, oponente. Entonces, pues, tienes que usar las herramientas que tú tienes de una forma creativa para que la atención del público, pues, se vaya sobre ti y que tú quedes como en una mejor postura a la hora de, pues, estar batallando, supongo. Sí, claro. Entonces, hay gente que, pues, tiene que saber bastante de temas, ya que sí, o sea, temas probablemente de cultura general. Sí, sí. O sea, siento que tienes que saber un poco de todo para saber persuadir o hacer un reversal. ¿Cómo se dice reversal en español? ¿Reversal? No, no sé. No, no sé, hermano. ¿Regresarle el golpe de una manera más creativa? Ah, ok, ok, contestarle, pues. Ajá, contrarrestar lo que te manda tu rival. O sea, ¿cómo es en ese sentido lo que tú utilizas como herramienta? O sea, ¿cómo te nutres o simplemente dejas que fluya? O no sé, ¿cómo es? Es que, mira, para esto siempre hay como una estructura de tu propia rima, de lo que vas a utilizar. Ay, perdón. No, gente, esta vez no voy a eruptar. Siempre hay como una construcción de toda tu rima. Y has de cuenta que cuando él te tira la rima, a veces no te da tiempo de pensar, ¿sabes? Sí. Y es como de que ya traes como una idea de lo que él está armando y tú ya estás diciendo, ah, pues le puedo contestar con esto. Y estructuras tres líneas y ya en la cuarta tiras como lo que es el punchline, lo más potente de toda tu rima. Pero para entrenar o algo así decirlo, yo leo mucho. A mí me gusta mucho la lectura. O sea, aunque no parezca, porque pues parezco un cholo y me lo han dicho mucho. No, no parezco una persona intelectual. Vaya. Pero me gusta mucho leer, mucho leer. De hecho, mi libro favorito es Ángeles y Demonios, que creo que es un libro muy controversial, pero del cual puedes aprender mucho como para usarlo en una rima. Igual de cultura general, pues, en memes, güey. O sea, la neta aprendes un chorro en memes, güey. Sí, los memes. Hace poquito hay una frase que dice que los memes son la única forma de arte existente en el momento. Y pues siento que sí puedes apreciar mucho de lo que se está haciendo como crítica en formato meme para poder utilizarlo como en tu caja de herramientas. Pues déjame decirte que eso es bien real, güey. Porque sí, si ves, si algún día tienes la oportunidad de ver alguna batalla así a nivel internacional de raperos muy conocidos, te puedes dar cuenta, güey, que a veces sí hablan de memes, güey. O sea, lo estructuran tan bien la rima que tú no te das cuenta que están hablando de un meme. Pero, o sea, están hablando de en sí algo que vieron en redes sociales, güey. O sea, de ahí aprendes un chorro. Yo aprendo un chorro en redes sociales y cosas que he usado en rimas a veces cuando estoy practicando. Sí. Y aparte de la lectura y de que veo muchos videos así como de DuckTops, Dross, me gusta ver mucho tipo de videos donde me están nutriendo de información nada más para ir aprendiendo. O sea, 24 cosas que no sabías y de ese rollo, pues, o sea, te nutres, güey. Quieras o no, las redes sociales son una gran herramienta actualmente para todos igual. Sí, o sea, probablemente no le sirva a la gente que usa redes de una manera más, ¿cómo se podría decir? Más precisa. O sea, puede que te nutre a ti, pues, porque tú sabes cómo utilizar esos datos, pero vaya gente que, por ejemplo, alguien que se especialice en algo, no, yo que sé, algo más industrial. O sea, puede que no le sirva saber un dato acerca del aguacate, ¿sabes? Exacto, o sea, pero, de hecho, la mayoría de esas personas que, pues, no les sirven tanto los memes, lo hacen por ocio, solamente por diversión. Y a veces que ves un meme y dices, no me da risa. Y ves otro, güey, más al lado que ese, y te da risa, o sea... Sí, es una magia, o sea, no se puede explicar eso. Es indescriptible. O sea, está bien chido, güey, porque redes sociales ahorita se ha vuelto un potencial para trabajar para muchas personas, de hecho. Yo también me influyo bastante en redes sociales, o sea, leo cualquier comentario de Tianguis Friki y desvolada los comentarios, te vas y ahí te ponen 500 personas comentando lo contrario. Pones un post de Tianguis Friki. Con todo respeto, ¿qué chingues su madre en la América? Y hay un montón de gente comentando por qué sí, por qué no, quiénes estuvieron, o sea, te puedes enterar de la historia del fútbol, inclusive, en ese comentario en Tianguis Friki. O sea, es una herramienta de trabajo muy, muy grande. Y es bien hermoso, güey, porque, guacha, a mí lo que me da mucha risa es cuando suben a Tianguis Friki una polémica así de que... Lo de Rodolfo, ¿ok? No mueven muy lejos ni muy después. Con todo respeto, gente, no es para insultar a nadie. Pero el tema de Rodolfo, güey, o sea, tú te metes a los comentarios, güey, y hay gente, no sé, güey, que tiene en la cabeza, güey, si esa madre es un tema sensible, güey, que en los comentarios... Si quieres limpiar tu casa, llama a este número. O sea, en los comentarios, güey, haciendo publicidad, güey, o sea, no mames, güey. Ojalá, ojalá nadie que esté haciendo campaña haya utilizado de esa manera ese post o algo relacionado con esa situación. Pero sí, sucede, sucede. Ah, güey, se me hace algo muy random. Está divertido, güey, pero no, no va en el tema, güey. No es ético. No, no, güey, o sea, aunque lo veas ético, güey, redes sociales nunca va a ser ético, güey. El mercado, ¿qué puedo decir? Todo se puede vender.